Cuba Información La influencia de los representantes de la extrema derecha sobre la migración cubana en el estado de la Florida ha caído en picado en los últimos años. El discurso de guerra fría de Mario Díaz-Balart o Iliana Ross Letinen es obsoleto no solo para la nueva estrategia política de la Casa Blanca, sino también para muchos legisladores de su propio partido, el republicano, y sobre todo para la mayoría de la migración cubana en Estados Unidos. La prueba la hemos tenido estos días con la llegada a Miami de los primeros migrantes cubanos que habían pasado semanas varados en Centroamérica. A pesar de los intentos de los canales de televisión por politizar la noticia de su llegada, fueron poquísimas las declaraciones de corte político que obtuvieron. El discurso hueco contra el gobierno de Cuba sobre libertad o derechos humanos fue absolutamente excepcional. La inmensa mayoría de las declaraciones a cámara de dichas personas remarcaban el exclusivo deseo de ayudar económicamente a sus familiares en la isla. Esta nueva migración forma parte de la inmigración económica cubana de las últimas décadas y contribuye a disminuir aún más la base social de la ultraderecha. No por casualidad, extremistas como Iliana Ross Letinen apuestan por castigarla. Han propuesto prohibir que quien se acoja a los privilegios migratorios de la llamada Ley de Ajuste Cubano no pueda regresar a Cuba. Recordemos que dichos cubanos, supuestos refugiados políticos, no son perseguidos en su país, al que regresan tranquilamente de vacaciones. Muchos incluso ya han invertido sus ahorros en pequeños negocios familiares de hostelería y turismo. Por ello, hay quien dice que a los dinosaurios de Miami les quedan los días contados. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!